Cariño mío Cariño mío, solo vivo para verte y siempre quererte como nunca te has querido Cariño mío, solo vivo por tus besos y por tus ojitos, lindos ojitos Yo daría mi vida, yo daría toda mi vida y toda mi alma solamente para ti Cariño mío, cariño mío Quiero tenerte aquí conmigo y solo conmigo Cariño mío, cariño mío Quiero tenerte entre mis brazos y decirte que te quiero Cariño mío, solo vivo por tus besos Y por tus ojitos, lindos ojitos, yo daría mi vida Yo daría toda mi vida y toda mi alma solamente para ti Cariño mío, cariño mío Quiero tenerte aquí conmigo y solo conmigo Cariño mío, cariño mío Quiero tenerte entre mis brazos y decirte que te quiero Oh, my les gusta y decirte que te quiero Ah, ma.. Ah. Ah, ah. 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 Ahっちゃäng. Ah. 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 Gracias por ver el video